Una noche de estas vuelves a aparecer Me pides que lo haga y luego te escondes No recuerdo su nombre, ya no duermo desde entonces Cuando dejaba de sentir mis emociones Y ahora volvió a P-Pack, she told me P-Pack, in a fun, last night with my deadline Y ahora quiero mi paz, solo busco mi paz Y volando, moro encima de ella Y ahora volvió a P-Pack, she told me P-Pack, in a fun, last night with my deadline Y ahora quiero mi paz, solo busco mi paz Y volando, moro encima de ella La conocí en la cima y ya no me contesta Ahora volvió pero sin darme la respuesta Ya no dejé todo pero sigo con la apuesta Perdero todo por probar la muestra pero era tan buena Seguí el camino, di la mano a quien era Ahora despierta mi vera, dice ser la reina Pero ya no queda nadie quien pueda Ya que estar me está bueno que Miguel quien sueña por mi Me entrajo antes de dormir Ya dejé de ayer, hoy te vuelvo a ver He guardado mi demora pa' ti Y si quieres yo te lo doy Si tú quieres te saco mi story Pero cuando la fui a ver hoy No aparecías tú y solo estaba yo y ahora murió I'll be back, she told me I'll be back, ain't no fun Last night with my deadline Y ahora quiero mi paz Solo busco mi paz Y volando por encima de ella Y ahora volvió Y ahora volvió Y yo 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 Estoy solo acompañado y estoy solo sin ti Es porque en el fondo nunca lo sentí Estuve tirado, mamá, llorame Tú déjame dormirme Tú déjame dormirme que hoy no puedo ver Al otro sin saber muy bien lo que hacemos I'll be back, she told me I'll be back, ain't no fun Last night with my deadline Y ahora quiero mi paz Solo busco mi paz Y volando por encima de ella Y yo 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 Y yo